Bienvenidos a Jotay. Jotay significa retoño. Bienvenidos a este lugar. Es un lugar sagrado. También hay cuatro altares aquí en este lugar. Aquí donde están las piedras, según nuestros abuelos, ahí es donde salen a recibirnos. Y entonces si nosotros queremos ir con reverencia, podemos ir descalzos. Vamos a hacer un pequeño saludo cuando vamos a entrar allá. Entonces, caminemos. Venimos aquí a saludarte, Creador del Universo. Vamos a encender unas candelitas. Nosotros acostumbramos en la cultura maya, acostumbramos que para poder llegar a un lugar, para poder recoger una planta o traer agua, tenemos que pedir permiso a la madre naturaleza, tenemos que pedir permiso al lugar en donde llegamos. Entonces, en este caso, como esto no es un juguete lo que ustedes están haciendo, realmente es un compromiso grande lo que ustedes están realizando. Entonces, venimos y tenemos que encender las candelas a los abuelos y a las abuelas para que nos dé permiso entrar a este lugar. Entonces, estamos pidiendo permiso. Si ellos nos autorizan, vamos a poder transmitir nuestras ideas. Si ellos no nos autorizan, no lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.